Jorge Torres, que después de cuántos años, Jorge? 43. 43 años, empleado municipal. Y bueno, un orgullo también, ¿no es cierto? Lamentablemente nos dejan y es difícil conseguir después de la talla así de Jorge que uno le encarga las cosas y no tiene que andar por atrás diciéndole dos o tres veces, simplemente él ya sabe lo que tiene que hacer, consulta, nos da todas las novedades. Bueno, hemos tenido unos años trabajando juntos y yo no tengo ninguna queja. Jorge, bueno, debe ser un sentimiento mitimita, ¿no? Alegria y con algo de tristeza también. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Uno muchas veces dice, bueno, cuando me llegan las vacaciones o cuando me jubilo, así yo no trabajo más. Pero a la vez también es un poco duro porque hemos pasado muy muchos años con muy muchos compañeros. Ha sido toda una familia acá porque la verdad, acá se dice que es una familia y bueno, y se va extraño, y se va extraño mucho. Tiene una ciudad que ha crecido y seguramente allá cuando vos comenzabas era todo mucho más simple, más chiquito. Sí, sí, sí. Menos recursos. Muchos menos recursos. Date cuenta que entré en el año 80, en enero de los 80, con el capitán Canedo. Así que han pasado varios intendentes, varios gobiernos, y siempre poniendo el pecho acá en las buenas y en las malas, pero... ¿Por varias áreas, Jorge, pasaste...? No, mayormente siempre acá con los chicos, con los placeros. Y me han mandado a otro, pero así muy poco tiempo, pero siempre acá con los muchachos de la plaza, cortando el pasto, y bueno, los últimos añitos acá en la plaza San Martín, pero muy contento. Bueno, y ahora no vas a quedar preocupado de quién la va a cuidar. O sea, obviamente, seguramente van a dirigir bien desde la Muni, pero... Yo ya les he dicho ya, que si no la cuidan bien, me vuelvo, ¿eh? Yo quiero mantener la plaza, que siga lo mejor posible, por supuesto, lo mejor limpia y, bueno, uno acostumbró a trabajar por muchos años, así que muy contento. Como vos decís, se mezclan dos cosas. Sí, 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 alegría. Alegría y un poco triste. Me imagino que si se pudiera, hasta lo harían que se quede, ¿o no? Sí, sí, pero son muchos años, también hay que respetar los tiempos de cada uno, y bueno, son etapas, son etapas, tiene ahora la posibilidad de disfrutar, viajar, pero resaltar esto que él decía, la plaza son 10.000 metros cuadrados, hay que estar, ¿eh? Cortando la ramita, la gente lamentablemente ensucia, no la cuida, hay cestos, pero tira en cualquier lado, los baños, hay que estar. Y ha sido un buen trabajo en la plaza central y, bueno, muy poquitas quejas para toda la cantidad de gente que viene acá. Es más, todo el tiempo uno ve gente que llega, que se saca fotos, que pasa la tarde acá, así que es un lugar que siempre hay que estarlos mejorando, pero bueno, agradecemos el trabajo acá de Jorge, y bueno, de los que vienen, que esperemos que continúen con la calidad del trabajo. Vinieron a despedirlo también hoy. Vinimos a despedirlo, cierto, a hacer un brindis con él. Bueno, aprovecho porque también está acá Kiko Álvarez, que él se jubiló hace poquito ya. Creo que todavía no ha salido, me parece. Recién vengo de la municipalidad y hasta ahora... No, no, porque me mandaron a llamar, tenía que firmar una renuncia. Así que creo que a fin de mes, creo. Todavía no me han dicho nada. Kiko, él estuvo también en el andén, en la zona de la diagonal San Martín, que son lugares donde la gente se saca fotos, ahí en el Cucú, por ejemplo. Y también decir lo mismo que decíamos de Jorge, una actitud, todo el tiempo atento a la necesidad del vecino, lo que hay que hacer. Y como autoridad que hemos tenido nosotros, ningún problema, ninguna queja de ambos, de Kiko ni de Jorge. Así que al contrario, un orgullo tenerlo como empleados. Y la comunidad realmente tiene que estar agradecida con ellos porque han hecho el trabajo que le han encomendado. Bueno, gracias, Kiko. No, por favor, gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. La verdad que uno, porque es un empleo público, y el impuesto de la gente es el sueldo nuestro. Entonces uno tiene que mantener, hacer el trabajo lo mejor posible. Que es lo que he puesto yo siempre. De mi parte, nunca le puse palos en la rueda a ningún gobierno. Yo me venía, me decían, tenés que hacer esto, lo hacía lo mejor que podía, dentro de mis posibilidades. Así que son muchos años, y me ha costado, te juro que me ha costado dejar, porque me he despertado a cuatro y media, el horario de siempre, y te decía, no tengo que ir a la burra. A veces uno piensa, che, no puedo salir porque tengo que ir a la burra. Y ahora que tengo la posibilidad de salir, no tengo que trabajar mañana. ¿Qué cosa? ¿Cuántos años, Kiko? Y yo 38, Jorge un poco más. Jorge un poco más. Yo tuve muchos años con el tema de la... Cuando estaba la municipalidad, la municipalidad hacía el mantenimiento y ampliación de cloacas, tuvimos como 18 años. Y después acá tuve como 10, 12 años, con la hermana de él, con Carlos. Así que... Pero recién ahora se me está como pasando la cosa.